Final, 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 final de las damas Pajón, Bolet, Estebao, Chabal y Ramírez Pizarro, Mori Bordón Y la que está para la punta adelante es Mariano Pajón de Colombia El segundo lugar es para Gabriel Abolet, también de Colombia En la tercera ocasión, también Agustina Cavalí de Argentina El cuarto lugar es para Priscila Estebao de Brasil Para entrar en la segunda curva del circuito Adelante la bicampeona olímpica Adelante la campeona Panamericana para Colombia en la punta El segundo lugar es para Gabriel Abolet de Colombia Es para Agustina Cavalí de Argentina, la tercera El cuarto lugar es para Priscila Estebao de Brasil Mariana, última curva, última recta Va a ser medalla de oro Va a ser Mariana Pajón de Colombia Bolet, la segunda para Colombia El tercer lugar es para Agustina Cavalí de Argentina Medallista de plata Gabriela Abolet de Colombia Medallista y campeona Mariana Pajón de Colombia Si mis primeros juegos suramericanos fueron en Medellín Fue como la bienvenida al nivel profesional Fue supremamente bueno Después cuatro años después Fue una experiencia muy bonita Empezando ciclo Terminando después de una medalla de oro olímpica Así que era una gran responsabilidad Después por una lesión no pude estar Que también me dolió ver esos juegos por televisión Y yo dije los próximos ahí estamos Y bueno ocho años después Aquí estoy feliz Todos tenemos proyectos y sueños Y a veces los visualizamos Pero la vida real es que no va a ser así Como tú lo visualizas No va a ser fácil Pero así Entre más complejo Más bonito y más vale la pena Así que en esos momentos mucha paciencia Todo llega y todo pasa Y solamente depende de ti levantarte Y volver más fuerte De cualquier cosa que pase en su vida Es bonito porque yo nunca había venido a Paraguay Paraguay no tiene BMX Pero incluso acá hay colombianos Y esa energía se siente Cuando dicen tu nombre en el partidor Yo de verdad respiro eso Cuando yo respiro Me cojo la energía de todos los que están ahí Dando pues mucha fuerza por nosotros Así que me llena de orgullo Es muy bonito En este momento mi familia está pasando Por un momento que no es fácil Así que yo darles una alegría Por eso estoy acá Así los cumpleaños siempre se pasan lejos de casa Yo creo que la última vez en 10 años Que lo pasé Yo creo que pasé 10 años Así que estoy aquí feliz Y dándole alegría a mi familia Que yo creo que esa es la misión que tenía ahora